Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos al canal del Diario Marca. Yo soy Mario Martín y tengo aquí conmigo a una de las que van a ser las grandes estrellas de este próximo Mundial 2023 de League of Legends, Javier El Yoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Muy contento de estar en Corea y estar pasando estos días aquí. La verdad que muy contento de momento. ¿De momento? ¿Podemos esperar que esa alegría se alargue mucho o no? Hombre, esperemos que sí. O sea, aún no he empezado a scrimear, entonces no te puedo decir al 100%, pero esperemos que sí. ¿Terceros Wolves? ¿Hay ganas? ¿Puede ser la tercera o la vencida? Sabemos que es difícil, pero bueno. ¿Hasta dónde te ves llegando? Pues no me pongo límites realmente en eso porque me parece un poco una tontería. Entonces, hasta dónde lleguemos, sinceramente, lo que más quiero es aprender y obviamente ganarlo todo. Entonces, haremos todo lo que podamos y, oye, vamos a ganarlo. En plan esa rectitud. Bueno, lo primero de todo, Javier, ¿cómo llega este Mad Lions Awards? ¿Cómo os veis? Ahora, no sé si tú también has discriminado, pero bueno, ¿sensaciones? Pues bastante mejor que Montpellier. Creo que como equipo estamos bastante más unidos y creo que nos ayudó bastante el perder en Francia contra Fanatic en un quinto mapa. Entonces, realmente nos veo mucho más fuertes que Montpellier, por lo que tengo bastantes ganas de que empiece ya el Mundial. Bueno, ¿crees que ha cambiado mucho la forma de trabajar de Mad Lions o, bueno, ¿qué ha cambiado de Mad Lions de esos Worlds anteriores y, bueno, y de los primeros para que podáis ahora dar ese cambio? A ver, creo que muchas cosas. Ya bien, la infraestructura dentro del equipo y lo preparados que venimos. El hecho de que este equipo viene mucho más preparado que el año pasado, por ejemplo, incluso en 2021. Entonces, simplemente diría que no hay nada en concreto. O sea, venimos más preparados por todo el año que llevamos en sí. Bueno, venís de una temporada en la que habéis tenido ahora esas Season Finals, que no habéis conseguido ya llegar a ese punto final, ¿no? Sois el tercer SIDO europeo. ¿Qué os faltó en esas Season Finals para, quizás eso, acabar de remontar a Fanatic, quizás para también ganar a G2? Pues creo que son muchos factores los que nos faltaron ese día. En plan, creo que tuvimos un muy mal día, ya de por sí. Y, aparte de eso, creo que varios miembros del equipo choqueamos bastante en esta semifinal. O sea, por ejemplo, yo en la primera partida no me encontré para nada. Creo que también, bueno, creo no. Chase también no tuvo su mejor serie. Entonces, hemos aprendido, hemos aprendido a identificar los errores y, obviamente, también en cuanto a gameplay hay mucho que mejorar. Y hemos estado trabajando y, ya te digo, de momento, mucho mejor. ¿Cómo ves el nivel de la LEC con respecto al resto de regiones en estos Worlds este año, vaya? A ver, creo que somos mejores que NA, el nivel europeo, pero sigue habiendo diferencia entre China y Corea. Creo que China y Corea son superiores, pero podemos hacerle cara a cara a cualquier equipo, eso sin duda. Mucha confianza veo. Bueno, claro, al final, sin confianza no hay razón de ganar, claro. También hemos visto que has tenido que jugar mucho tanque. ¿Te gustaría que cambiara un poco el meta para estos Worlds y poder jugar? A ver, ya no una Quillana, ¿no? Que es tú un campeón con el que lo hiciste muy bien. Pero, igual, menos Sejuani, menos Maokai. Sí, obviamente. O sea, de hecho, creo que va a desaparecer el meta y, gracias a Dios, porque no aguanto más jugándome una Sejuani y un Maokai más. Bueno, ¿cuál sería tu pick? Te dan la opción de jugar lo que quieras en la final de los Worlds de este año. ¿Qué te gustaría jugar? A ver, obviamente, Quillana, sí. Sería mi campeón favorito. Sería, bueno, sería eso, el sueño, ¿no? Del Yoya, al final, desde donde surgiste, ¿no? Del segundo equipo de Raiders, ahora explotación con Quillana. Y aquí no estaría mal, ¿no? Esa final. Por cierto, estábamos comentando antes por el grupo de marca en la nueva canción de los Worlds. No sé qué te ha parecido si la puede escuchar. Que va, aún no lo escuchamos, que estaba jugando, ya salí mientras jugaba, he acabado la partida y ya vino aquí. O sea, no va a dar tiempo para escucharla. Bueno, te dejamos, entonces no te digo nada, no te hago spoiler, porque me parece bastante, bastante bueno. Y bueno, hablo también de novedades, ¿no? Que vas a tener para el año que viene. Hay una cosa que creo que se empezó a hablar, se empezó a rumorear, pero no nos esperábamos, que era el límite salarial de la LEC. No sé qué opinión te merece, qué te parece ese ajuste. A ver, no me preocupa mucho, o sea, creo que en parte tiene sentido, este límite salarial había jugadores cobrando demasiado. Entonces, creo que realmente hará que mejore el ecosistema en los e-sports, entonces no me preocupa mucho. Volviendo un poco a los Worlds, ¿hay algún jugador que digas, me apetece enfrentarme especialmente a él, por alguna razón, aunque ya, bueno, te has enfrentado casi a todos los mejores del mundo? Sí, como siempre, a Tarzan, o sea, es del que además he aprendido en mis principios de mi carrera, entonces siempre tengo muchas ganas de jugar contra él y me lo paso muy bien jugando contra él. ¿Sigues, supongo que sí, que viendo tanto la LCK como la LPL, te sigues fijando tanto en ellos, sigues usando las mismas tácticas para aprender de ellos que usabas antes o has cambiado algo con el tiempo? Sí, se ha cambiado y en mi opinión he mejorado muchos de los aspectos que hacía antes, pero sigo viendo mucho cómo juegan y cómo ven ellos el juego. Los equipos que yo considero son los mejores. Y bueno, también te tengo que preguntar, obviamente es una pregunta obligada desde aquí desde España, por el año que viene, ¿qué pueden esperar los fans del Yoja el año que viene? Pues no lo sé ni yo, así que lo que pueden esperar es que lo voy a ganar todo y poco más, porque no lo sé ni yo, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, eso es lo que nos llevas acostumbrando a hacer, al lucharlo todos los años. ¿Te gustaría encontrarte en la LCK, ya sea en tu equipo o en contra, a Supa, Álvaro, Melce, de este trío de riders que se está rumoreando que puede subir? Sí, obviamente, o sea, son mis mejores amigos a día de hoy, entonces, claramente me gustaría verlos en mi equipo o en contra, en la ley, porque significaría que les va bien, entonces sí. ¿Cómo ves el nivel de España? Claro, estamos hablando de que hay tres figuras grandes ahora mismo del ecosistema español de Superliga que pueden subir. ¿Ves el nivel de España tan alto dentro de las regiones o quizás Francia sigue un poco por encima? No, yo creo que Francia sigue un poco por encima, simplemente, este año creo que hay bastantes jugadores españoles que tienen posibilidad de subir y que son bastante buenos, han destacado, pero aún así el nivel de la liga francesa creo que me parece superior a la liga española, o sea, Movistar era un poco el equipo que despuntaba en la Superliga, pero en Francia seguían teniendo a K-Corp, Gamers Origin, había bastantes más equipos. Y bueno, luego las otras dos figuras no españolas que tenemos en Star Wars son tanto Razor como Oskarini, ¿cómo los ves? ¿Crees que Fanatic también puede dar un buen papel en Star Wars? ¿O quizás la idea es quedar siempre vosotros por encima de ellos? Obviamente sí, o sea, nuestro idea va a ser quedar por encima de ellos, aunque sean mis amigos, o sea, si les puedo estompear en la grieta, eso es lo que me llevo. Pero tengo muchas ganas de ver a Oskar ya que viene de recuperarse de una lesión y no sé cómo le habrá sentado, aún no está en Corea creo, entonces nada más venga, intentaré quedar con él y si puedo hablar un poco y a ver qué tal está. O sea, pero vaya, si pueden recuperar el nivel que tenían, creo que les irá bien. Y bueno, luego ya casi por ir terminando, que no te quiero quitar mucho tiempo ya te decía, ¿cómo te ves tú a nivel mundial en el tier de jungla? ¿Cómo te ves, eso, capaz de preguntarle a cualquiera como me has dicho, pero en una, poniendo un tier maker, una A+, una S, una B, ¿cómo te ves? Sinceramente no me gusta pensar en estas cosas, o sea, que no lo he pensado, ya que te digo, yo realmente pienso que soy el mejor jungla cuando juego contra cualquiera, entonces me pondría ese plus, obviamente, porque siempre voy a pensar que soy mejor que el rival, si no, ¿para qué juego? Entonces, no, o sea, no lo sé, no te puedo responder, si no me lo he planteado en ningún momento de en qué momento estoy, creo que he tenido mejores momentos del que he tenido, del que, o sea, he jugado mejor en otros momentos del que estoy jugando ahora, pero sí que creo que estoy jugando mucho mejor que en, cuando las finales de la LEC, entonces no me preocupa, creo que voy a dar un muy buen papel y ya te digo, no me da miedo ningún jungla, ni internacional, ni europeo, ni nada. Y bueno, también, bueno, claro, te tengo que preguntarte también, ¿cómo está siendo el solo Q ahí en Corea? ¿Cómo lo estás viendo? ¿El nivel es muy alto o es muy diferente aquí en España, o en España, en Europa? A ver, no, no, no es tan diferente, o sea, creo que son mejores mecánicamente, pero hay muchísimo tilteo, hay muchísimos enfados, mucho crío, sinceramente, me ha decepcionado un poco el solo Q coreano, pero también te digo que aún no he llegado al high elo, o sea, estoy en 300 LPs, creo, entonces no he llegado aún al high elo. No, entonces no te puedo decir como tal, como irá. Bueno, ya, con ganitas no de encontrarte con los, bueno, los que van a ser tus rivales en estos vaults ahí en el servidor. Hombre, un dúo ahí mid jungla con Faker nos daría malo. Estaría guapo, estaría guapo. Bueno, Javi, pues muchas gracias por la entrevista, mucha suerte en lo que va a venir ahora, que son los vaults, esperemos que más lejos llegue a esa gana final, es complicado, lo sabemos, pero confiamos en ti y en el equipo, y bueno, sobre todo también decirte que esperemos que los paseos te ayuden a concentrarte en el torneo y que muchas gracias. Muchas gracias a ti, y sí, yo también espero que me ayuden los paseos.